Muy buenos días, tengan todos los presentes, las autoridades de las diferentes regiones del sur del Perú, principalmente las autoridades de aquí, de la región Moquegua, donde se realiza esta segunda conferencia, a los organizadores de este evento que es sumamente importante y por eso es mi presencia en el mismo, porque la importancia de generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales tiene que tener el respaldo y el apoyo de todos, de todas las instituciones, del sector privado, de la academia, las universidades, pero este esfuerzo no va a ser suficiente si finalmente no llega a la colectividad, a la sociedad en su conjunto, de ir cambiando nuestra forma de ver los fenómenos naturales y finalmente poder tener una cultura de prevención que aún, y hay que reconocerlo, estamos muy lejos de ello, porque los eventos naturales a los cuales estamos expuestos en nuestro país son múltiples, pueden ser sismos, erupciones volcánicas, fenómenos como el niño, heladas, friajes, huaicos, avalanchas, estamos expuestos a innumerables tipos de fenómenos naturales y aún no hemos desarrollado una cultura de prevención que nos permita saber exactamente qué debemos hacer antes, durante y después. Nuestros esfuerzos han estado enfocados en los últimos años solamente a la reacción durante el evento sísmico y hacemos un esfuerzo a través de diversos simulacros para ver cómo reaccionamos en el momento, por ejemplo, de un terremoto, y estamos organizados para ello. Un terremoto que normalmente dura 90 segundos, tenemos ya protocolos para actuar en función de lo que está establecido y que sabemos qué hacer en caso que estemos en una institución educativa, en el centro laboral o en la casa, e incluso nos dicen y está determinado cómo poder evacuar el ambiente donde nos encontramos, cómo hacemos un círculo de seguridad, cómo esperamos con calma que pase el evento. Y de alguna manera el esfuerzo que hemos venido desarrollando y eso nos permite estar más o menos, porque todavía no tenemos la destreza preparados para ese minuto o dos minutos que dure el evento sísmico. Pero no hacemos el esfuerzo de hacer un trabajo sostenido antes, preparando la infraestructura para poder afrontar este evento con mucho mayor seguridad. Porque si es que no construimos el centro educativo, o el establecimiento de salud, o la carretera, o el canal, o la represa, o las viviendas donde vivimos todos, de una manera segura, poco vamos a lograr en esos 90 segundos hacer para conseguir de que no colapse la estructura. Y seguimos entonces construyendo y permitiendo que se construya en zonas de alto riesgo, en lugares donde los terrenos no son adecuados, en zonas donde la pendiente del mismo va a generar que un sismo destruya toda la infraestructura construida. Y eso es una irresponsabilidad que tenemos como autoridades porque no estamos vigilantes. Y es un trabajo permanente. Ese no es el trabajo durante el evento sísmico, sino qué hacer para lograr ubicar las áreas adecuadas en una labor que tienen que realizar los alcaldes, que son los responsables del crecimiento urbano de las ciudades. Cómo hacer para que a través, precisamente, de las universidades, las dos universidades de aquí, de Moquegua, puedan estar en constante y permanente capacitación, no solamente de las viviendas que se construyen con asistencia profesional. Sabemos que la autoconstrucción todavía involucra un gran porcentaje de las viviendas que se construyen. Cómo llegar directamente a los trabajadores de construcción para que construyan las viviendas siguiendo los procedimientos establecidos. Y eso no se va a hacer en los 90 segundos que dure un sismo, tiene que hacerse permanentemente. Y eso aún no lo estamos haciendo. Cómo hacer para tener un comportamiento como sociedad adecuado después de este evento. Porque en los simulacros, una vez que termine el sismo, todo el mundo regresa a su actividad normal. Pero no vamos a regresar a una actividad normal. El 23 de junio del año 2001, que fue el terremoto que afectó el sur del país. Al día siguiente, fue un domingo en la tarde. Al día siguiente, regresamos a nuestras actividades normales. Hubo servicio educativo. Las labores en los centros de trabajo, ¿fueron normales? No hubo. Y entonces, ¿qué hacer para recuperar la normalidad en estos eventos? Y hay que tomar en cuenta que este evento, que lo hemos sufrido en el sur del Perú, hace 18 años, no es el evento grande que se espera, en función de la data histórica. La data histórica dice que el sur del Perú puede sufrir un sismo de las características del sismo del 13 de agosto de 1868. El sismo de 2001 fue de una magnitud de alrededor de 7.8. El sismo de 1868 fue de magnitud de 9. 9 en la escala de RIT. Y es por eso que se sintió desde Trujillo, en el norte del Perú, hasta La Serena, en Chile, siendo devastador en Arequipa, Moquegua, Tana, Arica y Quique. Miren el espacio, la longitud de territorio que fue de consecuencias devastadoras. Y obviamente, un sismo de esa magnitud nos va a poner realmente en prueba si lo que hemos hecho en los últimos 150 años, que es más o menos el tiempo de recurrencia de estos eventos, nos permite estar más preparados. Y entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de construir de manera segura esta institución, el gobierno regional, la infraestructura, ha sido planificada para resistir un evento de gran magnitud. Esta construcción tiene aisladores sísmicos en su cimiento. El hospital regional ya ha concluido y que seguramente el gobierno regional pronto pondrá en servicio de toda la colectividad. De igual manera, es una infraestructura esencial y en consecuencia no puede fallar en un sismo y también tiene aisladores sísmicos. Y entonces tenemos que trabajar con esa concepción. Pero las viviendas no pueden tener aisladores sísmicos, el costo sería demasiado elevado, pero sí puede tener algunas características estructurales que permitan resistir eventos de gran magnitud, pero para eso necesitamos articular más. Entonces, la tarea es muy grande para generar una cultura de prevención. Por eso, yo felicito a las Fuerzas Armadas tan involucradas en este tema, a los gobiernos regionales, a las universidades, para que este evento se realice. Y es muy importante que participe Defensa Indesi, el Instituto Geofísico del Perú, INGEMED, CENAMI, todos los sectores científicos directamente relacionados con la evaluación de la naturaleza para ver a lo que estamos expuestos, es muy bueno. Pero si solamente nos quedamos en el análisis y la asistencia a este evento que dura ocho horas y luego regresamos a nuestras labores cotidianas sin hacer un esfuerzo para generar un cambio en nuestra actitud, realmente no tendría objetivo cumplido. Este tipo de eventos tiene que generar un cambio en la actitud. Porque así como hubo un evento sísmico devastador hace 150 años y que hace 18 años nos recordó nuevamente con el terremoto, también tenemos aquí en la historia erupciones volcánicas que han sido las más grandes de todo el planeta. Ahora estamos preocupados por la activación del volcán Ubinas y efectivamente genera daños, además de preocupación, las emisiones de cenizas que nuevamente está teniendo el volcán. Pero también si revisamos la historia, no tenemos que irnos a otros continentes para ver los efectos que puede tener una erupción de un volcán. Y tenemos que nuevamente ver nuestra historia aquí en la región Moquegua y recordar en función de la evaluación de la información las consecuencias que tuvo la erupción del volcán Guaynaputina. El volcán Guaynaputina tuvo una erupción en el año 1600, hace 400 años, poco más de 400 años. Y fue de tal magnitud que dicen las crónicas que por un mes completo no se vio el sol en toda la macroregión sur. Investigaciones científicas han determinado que las cenizas del volcán Guaynaputina en su erupción de 1600 han llegado a sitios tan lejanos como Canadá y Australia. ¿Se imaginan ese tipo de erupción? Claro, la información no prevén de ninguna manera que Ubinas pueda llegar a esas consecuencias, pero vemos que en nuestra historia tenemos este tipo de eventos que ya la naturaleza nos ha puesto a prueba y tenemos nuevamente que con responsabilidad comenzar a prepararnos. Y cada quien tiene que hacer lo propio. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, el Estado a través de los diferentes niveles de gobierno? Comenzar a preparar la infraestructura. Como ustedes saben, yo he sido gobernador regional de Moquegua del 2011 al 2014 y de ahí preveímos una serie de estructuras que se están llevando a construcción a lo largo de los años y que están preparando mejor a la región para afrontar este tipo de eventos. Tener infraestructuras como el hospital, la sede regional, mejorar la interconexión a través de carreteras de buenas características que permitan después de un evento llegar con la ayuda. Y así hemos trabajado y seguimos trabajando una serie de vías de conexión dentro de la región y de la región con sus regiones vecinas. O sea, no solamente la carretera Moquegua, Mate, Arequipa, sino tenemos que trabajar y estamos coordinando el Ministerio de Transportes con el gobierno regional para hacer las carreteras de integración que vayan de aquí, de Moquegua, Chojata, Yoque, Yunga y Chuña y que pueda unir también la carretera de Uvinas, Matalaque, Quinistaquillas y conectar esas carreteras con la región de Arequipa. Estamos trabajando para pavimentar todas estas vías más de 800 kilómetros de carreteras que se van a pavimentar en los próximos dos o tres años en la región. Porque uno de los problemas que hemos tenido en el volcán Uvinas era que cuando hubo la erupción de hace algunos años, la ruta de evacuación de Uvinas te llevaba hacia el volcán en vez de alejarte del volcán te llevaba al volcán para evacuar. O sea, ¿cómo vas a evacuar de una erupción volcánica dirigiéndote al volcán? Te tienes que alejar. Pero no había carretera que conecte Uvinas, Matalaque, hacia Arequipa o hacia la región Moquegua. Entonces, eso tenemos que trabajar. Pero además de conexión vial, tenemos que conectar también los aeropuertos. Por eso se está poniendo énfasis para que el aeropuerto de Hilo tenga un funcionamiento permanente. El aeropuerto también de Moquegua, con sus limitaciones de espacios, pueda también tener vuelos comerciales. Y estamos trabajando en ese sentido. Corpag, Ministerio de Transporte, Gobierno Regional. El puerto, ¿cómo llega la ayuda? Si se destruyen las carreteras, llega por el mar. Y estamos también en un proyecto ambicioso en modernizar el puerto de Hilo. Entonces, de esa forma, estamos preparando la infraestructura para que nos sirva ahora, que genere desarrollo económico, pero tengamos una mejor preparación de infraestructura para también afrontar este tipo de eventos. Pero eso no es suficiente si no generamos una cultura de prevención en la población para que las viviendas, y le digamos, en el 2001 se determinó, por ejemplo, áreas de peligro aquí cerquita, en el centro poblado de San Francisco. Y se determinó que había áreas que no deberían ser, nuevamente, aceptar construcción de viviendas. Hubo una reubicación de un sector importante a otra zona, a Chinchén. Y, sin embargo, ahora vemos que en los lugares donde las casas se cayeron, nuevamente se vuelven a construir viviendas. Esa es una doble irresponsabilidad de la familia que construye porque está poniendo en riesgo la vida de su propia familia y de la autoridad que le permite que se construya. Eso no es aún generar una cultura de prevención. Tenemos que seguir trabajando en ello. Así que, la tarea es ardua. Yo he conversado con el general Chávez, jefe de INDECI, y reconozco y felicito el esfuerzo que hace INDECI. Pero tenemos que hacer aún mucho más esfuerzo porque no es suficiente solamente hacer el simulacro para ver qué hacemos en 90 segundos. Si no estamos preparados toda una vida antes de este evento y después de, yo creo que todavía es insuficiente. Pero el esfuerzo que estamos haciendo hoy aquí en la región Moquegua es un esfuerzo que nos conduce hacia ese objetivo. En consecuencia, sigamos trabajando con responsabilidad. Aquí yo veo en este auditorio representantes del Estado, representantes del sector académico, representantes de la población. Todos juntos debemos hacer el esfuerzo para trabajar y generar la cultura de prevención que requiere nuestro país. si lo logramos, vamos a tener la seguridad que este tipo de eventos que definitivamente van a afectar cuando se den, no van a generar el colapso de toda la estructura social y económica que después demora décadas en recuperarse. Ese es el objetivo y hacia eso tenemos que trabajar responsablemente. Por eso felicito al gobierno regional, a las fuerzas armadas, a las universidades que juntos están cumpliendo este objetivo de trabajar para cambiar nuestras mentes, para cambiar nuestra cultura en el tema de la prevención de fenómenos naturales que afecten la vida cotidiana de toda la población. Y espero que los resultados se puedan procesar y que sirvan de base para futuras acciones que responsablemente todos debemos llevar adelante. Felicitaciones a todos los que participan. Una vez más y con estas palabras doy por inaugurado esta conferencia del Coresur en vías de generar toda una corriente de acción para estar mucho más preparado ante los efectos de la naturaleza. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!